Eso fue antes de ayer, que Carlito, le llamo una nota al Consejo Liberante, bueno, más que nada para solicitarle que traten de destrabar este conflicto, que no es generado por nosotros, sino más que nada por la gente de la Pesca Artesaná. Tampoco estamos conformes a lo que ellos se están manifestando, pero bueno, nos está afectando de todas formas a nosotros. Jorge, hoy por hoy, las embarcaciones ustedes pertenecen a los barcos a los cuales dejan pescado o langostinos, en este caso, pertenecen al sector de la pesca industrial. Ustedes hoy en la empresa Calme Río Salado, ¿no están trabajando? ¿No están, en este caso, teniendo mano de obra? No, en este momento no estamos trabajando. Bueno, se cortó un poco el langostino de nación, y bueno, los barcos que estaban trayendo pescado acá, hoy por hoy no pueden salir, así que bueno, estamos parados y esta quincena se ha cobrado garantizado, y la que estamos transcurriendo, también directamente vamos a cobrar garantizado. Cuando decían que están cobrando garantizado, es producto de que no se ha podido trabajar en estos días, y hoy por hoy una quincena de garantizado. ¿Cuánto llega al bolsillo? ¿De un personal por obra, o vamos a decir? Un personal por obra está alrededor de los 5.000 pesos, y bueno, el filetero un poquito más. Todas estas inquietudes, ustedes lo han vertido ya, a través de esas inquietudes que se vierten, ¿no? Y han tenido la posibilidad de charlar también con este sector, porque muchas veces uno habla con el sector de la pesca industrial, la artesanal, durante estas manifestaciones. ¿Han tenido usted un acercamiento, o cada uno hizo su reclamo por su lado? No, acercamiento no, pero hemos tenido charlas con ellos, y nosotros les hemos demostrado que no tenemos la intención de, digamos, la misma opinión que ellos, que tienen de parar así, de esta forma, la pesca, ¿viste? Nosotros lo único que creemos es que ellos traten de destrabar el conflicto, y bueno, en poder trabajar todo. Nosotros no estamos en conformidad con lo que ellos están poniendo. Nosotros lo único que estábamos pidiendo es la empresa que quiere reemplazar los barcos, y nosotros lo único que estamos pidiendo es que traten de, porque nosotros estamos trabajando con barcos de terceros, digamos, que son de otros dueños, y bueno, y eso es lo que estamos trabajando nosotros. La empresa no tiene propio barco hoy por hoy, porque llegó a reparar los barcos. Es decir que hoy la empresa Calme Río Salón no tiene barco, ¿trabaja con barcos contratados, tercerizados, que le llevan el producto? Sí, exactamente. No son contratados porque... Bueno, giramos un poquito la cámara, y hay otros también de los dirigentes de Gremela, también son mesizos, ¿tu nombre era? Eh, Pablo. Bueno, Pablo, contame un poquito. En este caso también, ¿por qué la empresa hoy no tiene barcos y contrata? ¿Qué hace? Lo que pasa, Carlito, es que los barcos que quedaron de la... que se vendió la empresa, quedaron esos barcos que estaban todos rotos. Y hoy por hoy, el año pasado, se estuvo trabajando con barcos de terceros, que no solamente... porque se le vendía el producto a la empresa. O sea, no es que la empresa había hecho un contrato con ellos, sino que ellos, al que mejor le pagaban, ellos se lo vendían, ¿entendés? Así que bueno. Pero igual, como te decía mi hermano, no estamos en contra de ellos, no estamos tampoco... Lo único que queremos es que esto se solucione para que la gente pueda trabajar. Hoy por hoy, ¿cuántas manos de obra quedan paradas, producto de este paro que hacen también? Hoy por hoy, está quedando más o menos casi 300 personas, que no solamente no son 300 personas, sino que son familias ya, ¿me entendés? Y hoy por hoy, es poco el garantizado a lo que vamos nosotros, ¿viste? Y en cambio, trabajando, este garantizado ya no lo estaríamos cobrando, sino que eso sería aumentando a medida que se trabaja. Por eso el tema que queremos que esto se solucione. ¿Han tenido un acercamiento en la jornada de hoy, un contacto telefónico? ¿Esta gente que está manifestándose se ha acercado con usted? ¿O el gremio se acercó hacia ellos? No, no, no. Nosotros directamente no nos queremos meter, solamente mañana vamos a estar haciendo una movilización. Primeramente, nos vamos a estar reuniendo, invitando también a las otras plantas, invitando a la planta de harina, a la gente de planta de harina, que son todos empleados perjudicados, porque hoy por hoy ninguno está trabajando. Así que mañana vamos a estar informándoles cómo está más o menos la situación y nosotros lo que queremos es trabajar. Si hablamos de esta convocatoria, mañana que será una convocatoria a todos los quienes trabajan en Calmer Río Salado, quienes trabajan en la harina, y qué otra? En la leste, en la leste también. También invitamos a la gente del muelle, que son los estibadores, y que también yo pienso que ellos no van a descargar lanchitas, sino descargan los barcos. Así que bueno, ellos también están siendo perjudicados, porque pienso que no tienen un garantizado, ellos cobran lo que hacen, ¿no? Así que estamos invitando a ellos, y tanto a la descarga de la planta nuestra, donde está, así que bueno. Primero va a haber una asamblea, entonces. Sí, va a haber una asamblea. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana. Y después nos estaremos movilizando por las calles de San Antonio. Ajá. En este caso, vendrán dirigentes gremiales también a nivel provincial. Bueno, Ortiz en este momento se encuentra en Roca, junto a Huilcapán también. Sí, en Huilcapán. Así que sí, mañana esperemos que esté Ortiz, seguramente va a estar Ortiz, y esperemos que esté Huilcapán también. Todo esto ha llevado estos días que ustedes estén parados. Perla del Este también está parado. Han charlado con... Están todas paradas. Fíjate que Perla del Este hoy, anteayer, presentó un comunicado, bueno, un comunicado no, sino a trabajo, le presentó una nota que si no pueden pagar los sueldos, le va a parar la planta, como diciendo. Que no le va a querer pagar a la gente. Es decir, ¿hoy Perla del Este no quedaría pagar el garantizado que corresponde? O no, o aduce que no tiene fondo. Aduce como que no tiene fondo, así que bueno, pero tendría que estar pagando igual. Le tiene que pagar el garantizado, pese a que no se esté trabajando, porque se tiene que cumplir con una ley de pesca, ¿no es eso? Sí, exactamente. ¿Qué otra inquietud surge en el sector a raíz de estos inconvenientes que vienen suscitando? No, mirá, está este parante, que lo vivimos ya el año pasado, así que bueno, esperemos que se solucione lo más pronto posible. Así que mañana, primero 9 de la mañana, asamblea dentro de la empresa, y después habría una movilización por calle San Antoniense. Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!